qué es lo que más te da miedo y por qué mi hija se alejará de mí cuando crezca no tengo a nadie más el concepto de que algún día seré mayor y exactamente tan miserable como lo soy hoy morir solo y olvidado sin duelo y sin amor tener que afrontar la muerte sin nada más que tus propios arrepentimientos para hacerte compañía es aterrador me suena tranquilo respetuosamente acepto no estoy de acuerdo quién quiere morir con el alma vacía nada más que las cenizas de todos los puentes que quemaste por eso no que más puentes no sé pero siento que cuando considero la muerte ese tipo de cosas no surgen para mí que tiene que ver la vida con la muerte no dejarías eso atrás ni estarías de acuerdo con eso si importara en ese sentido capi si si no has quemado tus puentes entonces probablemente no estés muriendo solo y olvidado verdad probablemente estarás rodeado de amigos y familiares y tu corazón se llenará de alegría y amor me da miedo ser una fracasada supongo que es algo normal solo digo que no quiero terminar como mi hermano mayor viviendo en casa de sus padres y que su única sueño y meta en la vida sea tener una ps5 en este punto me da miedo seguir estando solo porque siento que puedo deprimirme o tener tendencias suicidas si nadie se preocupa por mí desperdiciar mi vida en cosas que no significan nada para mí perder a mis padres ambos pero especialmente mi mamá ella es mi cien por ciento de posibilidades de que suceda mamá con demencia da miedo imaginarla mirándome a los ojos sin reconocerme como carajo cuando dejo de recibir noticias de las personas que me importan por un largo periodo de tiempo porque he tenido demasiadas ocasiones en las que eso sucedió y luego murieron y ya era demasiado tarde para volver a hablar cosas paranormales algunos en mi grupo de amigos dicen que tienen experiencia con estas cosas y los demás no creen en ellas para nada pero no sé qué historias y vídeos creer o no le tengo un miedo tonto a la espinaca una ex relación me dijo que mis problemas estomacales se debían a la espinaca suelo tener problemas para ir al baño y se me infla el estómago él me dijo que porque comía espinacas me pasaba eso y que debería dejar comerla ya llevaba tiempo atrás de comerlas antes de conocerlo a él y no me sucedía nada ese chico me cuidaba en realidad no me puedo quejar de él pero ahora que lo pienso creo que a él no le gusta la espinaca y no le gustaba ni verla de todas formas ahora siento que estoy cometiendo un crimen si como espinaca me siento la persona más mala del mundo ahora es personal la veo como una asesina la soledad es algo con lo que estoy trabajando en mi familia somos realmente pocos somos mis papas dos hermanos y yo soy el menor no somos más tampoco tuve hijos creo tengo 38 le temo mucho llegar a viejo solo enfermo sin que nadie pueda cuidarme necesitar ayuda por algo y que no haya nada por ejemplo ahora tendré una cirugía y tendré que hacérmela solo sin que nadie me acompañe o pregunte si salió todo bien saldré de cirugía y me iré solo a casa a recuperarme solo vivo solo en otro país por si se preguntan por mis papás y hermanos ese es mi mayor miedo que cada vez lo veo más cerca mariposas no sé por qué pero sé cuando empezó se había metido una gigante a mi casa cuando tenía como tres años cucarachas que vuelan pues no mames es una cucaracha que vuela ver envejecer a mis familiares porque eso significa que algún día ya no van a estar con nosotros también significa que yo también estoy envejeciendo y voy a morir tarde o temprano no me da miedo la muerte me da miedo la brevedad de la vida el paso del tiempo todavía tengo muchas cosas que quiero hacer y no puedo por estar atado a obligaciones morir